¿Le gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí, me encantaría. Hice toda la carrera para llegar a ese lugar. He sido desde... soy muy tradicional en mi formato, así que me he ocupado de hacer la escalera de manera completa. Fui concejal, fui intendente, fui diputado provincial, fui ministro de Agricultura en la provincia de Buenos Aires, fui diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fui presidente de la Cámara de Diputados cuatro veces, así que por lo tanto, con esa experiencia y con mi edad a los 55 años, creo que estoy en condiciones de gobernar la provincia. Así que va a ser candidato en 2023. Si me lo permite el espacio, seguramente. Gracias, Monzo.